Hablemos hoy de una de las mayores leyendas de los videojuegos, el Blast Processing. Esa cosa maravillosa que tenía dentro la SEGA Mega Drive y que la hacía súper rápida ese componente mágico que hacía que ella, y solo ella, pudiese correr el Sonic Deadshot. O más bien ese bulo, esa engañifa de SEGA que nos coló a todos allá por mitad de los años 90. Sí, porque hablemos claro, nos la colaron a todos y a cada uno de nosotros, incluso a la prensa especializada. SEGA era una maestra en la publicidad radical por aquellos años y con el Blast Processing la cosa le salió redonda. Quizás a muchos de los que estáis aquí ahora eso os pilló de lleno, siendo el Blast Processing un argumento reticente de por qué la SEGA Mega Drive era mejor que la Super Nintendo, o quizás ese término simplemente os suena un poco. El origen del Blast Processing está directamente ligado a este comercial de 1993, este que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Pero parémonos un segundo a escuchar lo que dicen al principio del anuncio, que es donde está el meollo de la cuestión, el comienzo de la popularización del término. Como habéis podido escuchar, en este comercial oficial de SEGA se dice, la SEGA Genesis tiene Blast Processing, la Super Nintendo no. ¿Y qué es lo que hace el Blast Processing? Y entonces dejan de hablar y te empiezan a poner imágenes súper molonas, ultra rápidas de coches de carreras y el Sonic corriendo en una Mega Drive, todo aderezado por palabras encima de la pantalla, como súper rápido, como el siguiente nivel, vamos lo que viene siendo pura publicidad noventera. Pero aquí no se está afirmando que la Mega Drive tuviera ningún componente extra ni nada así parecido, simplemente insinúan que la Mega Drive tenía más velocidad que la Super Nintendo y a esa cosa ultra rápida le pusieron de nombre Blast Processing. Este fue el comercial que lo popularizó y el que lo puso en boca de todos, pero ¿fue el origen del término? Ya os digo yo que no, de hecho el origen tiene nombre y apellidos, y dentro del nacimiento del término también tuvo mucha culpa la prensa, vais a ver qué curioso. Este de aquí es nuestro hombre, Scott Bales, el inventor del Blast Processing, productor senior en la división americana de SEGA hasta 1994. Ahí lo tenéis saliendo en una publicidad de revistas promocionando el SEGA Mega CD. El origen del término Blast Processing está en una entrevista que le hicieron para una revista de la época. En ella le preguntaron pues lo típico, que qué hacía la Mega Drive interesante desde un punto de vista técnico frente a la Super Nintendo y él respondió que la Genesis tenía un curioso truco gráfico con el que podía mostrar imágenes estáticas de 256 colores en pantalla, lo cual era la hostia, y esto se podía hacer gracias a aprovechar la mayor velocidad de procesado de la máquina. Esto, claro está, no quedaba bien para la prensa, era algo muy técnico, no era sexy, así que apuntaló la frase diciendo algo así como que la Mega Drive tenía un procesado explosivo, y eso sí que le gustó a la prensa, y ahí lo tenéis, el Blast Processing había nacido. Lo siguiente que sabríamos es que la prensa empezó a darle coba a ese término, y además SEGA lo sacó en anuncios de la tele, y entonces la gente de la época, sin muchas ideas técnicas ni capacidad de cotejar las cosas en internet, empezaron a creer que efectivamente la Mega Drive tenía dentro un Blast Processing, un Blast Processing, pero bueno bueno, de calidad, y que la Super Nintendo obviamente no lo tenía. Como veis todo fue un efecto bola de nieve unido a que la gente siempre está ávida de encontrar cosas con las que defender a sus consolas y sus compañías. Vamos, sin ir más lejos, hace poco hemos tenido otro claro caso de Blast Processing, con el disco duro mágico y super veloz de la PlayStation 5, y que la nueva Xbox pues no lo tenía. Las cosas no cambian mucho en esto de los videojuegos. Pero entonces, ¿podemos decir que SEGA engañó a la gente? Sí y no, sí porque de alguna manera estaban vendiendo un componente que no existía como tal, de hecho hace no muchos años salió el mismísimo Scott Bales revelando en una entrevista que el Blast Processing efectivamente era un simple truco de marketing y que sentía mucho todo sobre ese asunto. Pero a la vez, y aunque todo fuera marketing, no mentían porque a lo que hacía referencia ese señor al nombrar el Blast Processing, eso sí que existía. Como tal ese término hacía referencia a la velocidad del procesador central de la Mega Drive y a su aplastante rapidez frente al de la Super Nintendo. Teníamos en Mega Drive un potente Motorola 68000 corriendo a 7,6 MHz frente al de Super Nintendo, un rico que corría a 3,6 MHz. Entonces, como conclusión, lo que tenemos aquí es un Blast Processing de Schrodinger. A la vez existe y a la vez no. El término como tal era puro marketing, bordeando la publicidad engañosa. No podías pillarte un Blast Processing en Amazon, pero a la vez esa velocidad de procesado extra sí que existía y le permitía de hecho a la Mega Drive no sólo mover a los juegos a más velocidad, que era cierto, sino que además también le permitía hacer ciertos trucos gráficos que la Super no podía. Larga vida a SEGA y larga vida al Blast Processing. Nunca perdáis la ilusión por jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!